Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, les traigo la review del mismísimo, el legendario Wilson, el Tiranosaurus Rex. Aquí está el empaque, como pueden ver, es gigantesco, no es broma, no sé si quieren hacer aquí la regla, o sea, no mames, cabrón, ya está enorme, es gigantesca la caja. Aquí tenemos la imagen promocional de la figura, la opinión hace que la figura sea bastante robusta de lo que es, aquí arriba, Pienesou, cuidas en chino, escala 135, eso quiere decir que está en escala con varias compañías, dirígase Safari, LTV, Leofauna, etc., está muy chido mi opinión, este lado cuidas en chino, este lado también, aquí atrás, este gran lema de Pienesou, cosas en chino, esto de que la figura mueve la bojita, aquí el trono de la figura, cosas en chino que no quiero traducir, y aquí abajo, lo mismo que arriba, en fin, esta madre es enorme, y aparte, esta cosa protege super bien la figura, una cosa que está super protegida, tiene un montón de espuma adentro. Bueno, sin más, pasemos a ver a la figura. Y aquí está, Willison el T-Rex, afuera de su empaque, y Dios mío, me atrevo a decir que es de las mejores figuras de Rex que hay en el mercado, y la mejor si hablamos de que tan científicamente correcta es, porque en serio esta figura es fenomenal, primero el detalle, que está impresionante, no es tan correcta si las comparas con las escamas de Rex reales, que son así, diminutas, o sea, pero digo, para lo que es la figura y para que se vea el detalle, no me quejo, está perfecto. Los brazos, que aparte, como dije en el vídeo del Genosaurus, o sea, a esta gente le vale gorro que te piches con algo que un niño se pique o se corte, todo es filoso, los dientes, las garras, o sea, esto está a otro nivel, es decir, lo que hemos visto en otras compañías. El torso, que es cierto que está macizo, pero creo que está bien considerando que actualmente pensamos que el Rex era así, macizón, con mucha carne. La cloaca, la cola, que está maciza. Lo que hemos pasado del cuerpo es en sí el torso, la cola está livianita. Lo mejor que es el rostro, el caráneo, como les digan, es en serio, es impresionante. Ah, si lo comparas con la escena promocional, sí me da un grade notable, pero, o sea, diablos, cuando tengas enfrente en físico, te vale gorro eso, porque se ve bellísimo la figura. La primera chica es el ojo, o sea, no hay nada de pintura mejorándose de ahí, o sea, es realmente el ojo perfectamente pintado. Ya me hubiera puesto el ojo mirando hacia acá adelante porque se ve medio tantito así. Aparte, creo que está mejorándose adelante porque el Rex tenía visión binocular. Aparte de acá las escamas faciales y los dientes. Que, a mí, me puedo quejar de que no hay alayos y esas cosas, pero, como dije en la review pasada, no hay evidencia concreta de que sea así o que no sea así. Digo, para la gente de Fiennesow, las personas que vieron un video explicando de por qué hicieron así dinosaurio, ¿está bien? ¿Son entendibles? O sea, fuera de eso, o sea, se ve brutal el detalle de aquí. Los dientes, todo está increíble. La parte increíble, la mandíbula. Primero, los músculos. Dios, se nota el trabajo que dieron a esto. El paladar, que Dios mío. O sea, chequense ese detalle. Las aperturas para los dientes. Aquí están las fotos nasales. O sea, es... Esto es a otro nivel. En serio, es a otro nivel esto. Luego la lengua. Y el brillo que tiene. Dios, esto lo hace mucho mejor el Rex. Bueno, aquí vemos lo genial que es el esculpido. Y aparte que la boca abre así, hasta acá. Increíble. Aquí vemos todo esto. Pasemos a ver los usuarios que no están de más. Pero tenemos este pequeño estante de base, como le digan. Es un plástico transparente, igual que la figura que en el video pasado. Pien de Saw. Esto es para evitar que esta cosa maciza se vaya para adelante. No lo hace, porque se logra mantener muy bien en un solo pie. O sea, es rarísima la figura de un usuario que se puede tener en un solo pie. Esto es por seguridad, creo yo, porque creo que esto se puede vencer con el tiempo y... ¡Pum! Y dudo que esta cosa se te caiga del estante. Yo supongo que va en el pecho, según yo iba. Tiene bien... Da seguridad, porque, o sea, imagínate... Que miedo, o sea, me caigo del susto, es que esta madre se caiga del estante y no muchos, no, no. Porque imagínate, esta cosa se te cae y bueno... Ahora que vimos eso, pasemos al otro asesorio. Que es esta libretota. Pero pasaré el Rex C3. Esta libretota, que es de P.N.S.O. también. Wilson del T-Rex, 1.35. Modelo artístico-científico. Y ahora está increíble. O sea, viene con ilustraciones. Que mira, algo curioso que me pasa con P.N.S.O. es que no sé por qué diablos... En sus situaciones ponen los nudos con plumas y la figura... Realmente no lo hacen. Entonces, se me hace curioso. Me gustaría que este de aquí tuviera plumas, pero Escamoso está bien. Este viene... Este viene introducción al Rex. O sea, es increíble. O sea, como F.N.I.N.S.A.U.R.I.O. Aparte de que es mi favorito... O sea, todo esto es un plus tremendo. Luego esta frase que... O sea, chequensela. Finalmente, gracias por tomar cuidado de Wilson del T-Rex. Ahora haré su guardián. O sea, no mames. Esto... Te deja... Un sentido de orgullo tremendo. Aquí. Un diagrama del esqueleto que usaron. Porque esta gente hace su previa investigación. Y por eso luego los animales que hacen... O sea, son algo raritos. Pero es lo que afortunadamente quedó espectacular. Esta es una ilustración que, como dije, se te infló más. No sé por qué hacen esta incoherencia si se le puede decir así. Esto es en chino. Y o sea, es que se ve espectacular esto. Bueno, ya que vemos esto. Pasemos al tamaño y las comparaciones. Según la caja, esta figura mide de largo de 4 centímetros. Lo cual es masivo. De altura, si medimos hasta la cabeza. Mide casi 9 centímetros y medio. Lo que vendría a ser un poquito más de 3 pulgadas. Casi llegando a las 4. Pero si lo medimos de la cola. Llega a medir sus centímetros. Lo que vendría a ser 12 pulgadas. Aquí está en comparación con el Cedatops SP de Fauna. Y rayos. O sea, estos dos juntos se ven espectacular. Esto requiere la gestión de escala. Aquí está en comparación con los 3 grandes de la saga. Ellie Sattler y Amalcon y Alan Grant de Kenneth Grassspark. Aquí está en comparación con el Thresh and Throw T-Rex. Como una comparación al azar nunca está mal. Aquí está en comparación con el de Godzilla 2019 de Mecha. Aquí en comparación con el Ergonauts 85. También en el Endgame de Marvel Legends. Porque la nostalgia es fuerte en mí. Aquí está en comparación con unos T-Rex de Playmobil. Aquí está en comparación con la figura favorita de T-Rex. Y en general, el Rex Rojo de la primera película de Spark de Kenner. Que miren, con todo lo chido que es. Este le está pegando el puesto de ser mi favorita. Y para terminar, aquí está con otra de mis jugadores favoritas de T-Rex. Y en general, el T-Rex de Carnic Collection. Este de aquí está regalando los dentes y los ojos porque lo compré de todo fregado. Bueno, comienza con el Rex Rojo. Este le está pegando el puesto de tus 2 de 6 favoritos. Así de buena es esta cosa. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like. Si no fue así, dejen su dislike. Compártanlo, suscríbanse. Nos vemos después. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!